En el marco de la cuadragésima edición del Tianguis Turístico, la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y Viva Aerobus inauguraron de manera simbólica la nueva ruta desde Cancún al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México y celebraron el reinicio de las operaciones del servicio Cancún-Toluca y los vuelos de temporada Cozumel-Monterrey. Asimismo, el significativo incremento de los vuelos en siete rutas desde y hacia Cancún. El evento que se desarrolló en el pabellón del Caribe Mexicano contó con la participación de Bernardo Cueto Riestra, Secretario de Turismo de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo, Director General del Consejo de Promoción Turística del Estado y directivos de Viva Aerobus. Cancún-Aifa comenzará sus operaciones el 15 de julio con un vuelo diario y boletos sencillos desde 315 pesos, más la tarifa de uso aeroportuario. En cuanto a la reanudación de sus rutas, Viva Aerobus informó que a partir del 1 de julio se retomarán los vuelos de temporada Monterrey-Cozumel con dos frecuencias a la semana. Respecto al incremento de frecuencias desde y hacia Cancún, siete rutas han incrementado al menos un 90% el número de vuelos a la semana entre 2021 y 2022. Ahora se ofrece un vuelo diario a Ciudad Juárez, Chihuahua, León, Querétaro y La Habana, cuatro a San Luis Potosí y catorce a Tijuana, es decir, dos vuelos al día. Con estos anuncios, Viva Aerobus continúa fortaleciendo como una de las aerolíneas líderes en Quintana Roo por su amplia oferta, estado en donde opera actualmente más de 30 rutas desde y hacia Cancún, una ruta de Chetumal y a la Ciudad de México y otra de Cozumel a Monterrey. Para Notivision, Manuel Sevilla.